su padre lo sacó de un extraviado y le dijo tú no sirve para jugar pelota y hoy en día es un gran bateador en la grandes ligas en esta oportunidad le hablaremos de un pelotero latino que su padre fue pelotero de mlb lo sacó de un extraviado por la mano y le dijo tú no sirve para la pelota nos referimos al venezolano josé cafecito martínez hijo del ex pelotero de grandes ligas carlos café martínez quien murió en el año 2006 según contó josé cafecito en una entrevista con emilio bonifacio tuvo una infancia un poco limitada ya que su padre casi no lo dejaba salir a la calle acotumbrabas a jugar béisbol en la sala de su casa con los hermanos y su primo ya cuando tenía la edad de unos 15 o 16 años ya tenía más libertad y jugaba en una liga de la guaira venezuela en ese momento ya había hecho estrellado a muchas organizaciones de grandes ligas mientras su padre solo asistió a uno en ese estrellado que asistió su padre carlos café martínez lo sacó en medio del estrellado y le dijo tú no sirve para la pelota o sea para el béisbol cuenta además que uno meses después un scout visitó su casa para hablar con él y su padre para hacerle una oferta para firmar este cabo le dijo yo le voy a dar a tu hijo 150 mil dólares sin verlo ahorita firma aquí y yo me llevo a tu hijo para la academia su padre sin pensarlo dos veces le dijo que no que su hijo iba a estudiar bonifacio tenía pensado hacerle una pregunta que si por ser el hijo de café martínez le haría más fácil firmar con un equipo de grandes ligas pero en vista de lo contrario ya no era necesario hacerle esa pregunta porque incluso a josé cafecito se le hizo más difícil por su padre josé cafecito terminó firmando a los 17 años en febrero de domicil su papá murió el 24 de enero de ese mismo año según cuenta cafecito su firma llegó prácticamente después del fallecimiento de su padre aunque fue un duro golpe para él la muerte de su padre esto hizo que se empeñara más en el béisbol cafecito firmó por un bono de 35 mil dólares con guays o dinero con que es dinero con el que se mudaron para un apartamento más cómodo con su familia además se fue para un small donde gastó todo su dinero en una sola pinta con una técnica misa y pantalón josé alberto martínez nacido el 25 de julio de 1988 es un primera base de béisbol profesional venezolano y jardinero que actualmente juega para los ruedas tampa en las grandes ligas anteriormente jugó en la mlb para los cardenales de san luis luego hizo su debut en las grandes ligas con los cardenales el 6 de septiembre del 2016 después de 895 juegos en 10 temporadas en ligas menores martínez firmó con la media blanca de chicago como agente libre aficionado en febrero del 2006 del 2006 a 2014 jugó en la organización de los media blanca de chicago y los bravos de atlanta también pasó tiempo en una liga independiente en el 2014 antes de la temporada de 2015 martínez firmó con los reales de cansa city mientras jugaba para los omaha stroke en ese año su promedio de bateo fue de 380 al 4 rompió un récord moderno de la liga de la costa del pacífico luego los reales agregaron a martínez a la lista de 40 hombres el 6 de noviembre de 2015 y lo designaron para la accionación el 18 de mayo del 2016 a favor de will merken una semana después lo cambiaron a los cardenales de san luis por dinero en efectivo después de muchos juegos en liga menor y con 11 equipos martínez hizo su debut en las grandes ligas el 6 de septiembre del 2016 contra los piratas de pitbull se destacó como un bateador emergente en la séptima entrada en su primer turno al bate su primer y carrera en las grandes ligas ocurrió dos días después anotando a grec axia en un sencillo en el cuadro en la derrota 12 por 5 ante los cerveceros de niuoki para la temporada tuvo 7 y en 16 turno al bate los cardenales anunciaron que martínez hizo sus rostres del día de apertura en el 2017 el primero en la liga mayores después de liderar el club con 19 y 15 carrera impulsada en los entrenamientos de primavera martínez comenzó el 2018 como el primera base titular de san luis terminó su campaña en el 2018 bateando para 305 con 17 honrones y 83 carreras impulsadas en 150 al dos juegos lideró la mayores en porcentaje de bola golpeada en el campo opuesto así como en porcentaje de bola bateada de golpe suave en febrero del 2019 martínez firmó un contrato de dos años y 3.2 millones de dólares con los cardenales de san luis para la temporada regular de 2019 batió 269 con 10 honrones y 42 carreras impulsadas en 128 juegos luego el 9 de enero del 2020 martínez fue cambiado a los jueves de tampa junto a randy a rosarena de los cardenales por algunos peloteros